¡Fuerza con Luis Juan! 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 ¿Me están llamando por teléfono? Encender la luz, que no veo ni tres en un burro. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Uy, me encantó esa película, era genial. ¡Qué meri y limorro! Se pasa toda la película. Tenía que esperar a la mujer, para quedar así con dos niños y... Ya. Sí, hombre, sí. Pero... ...que lo decida, ¿no? Andamos por el escenario, apropiándonos... Recuerdo que es tarde, pero no me acuerdo. ¡Ay! Senta que vivía aquí conmigo, mi compañera de piso. No te vas a dar camas que te llevo en la bombarde. Intentaré venir a dormir. Vale. Oye, saludos a Cristian. ¡Cabrón! Cristian. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Té? ¿Café? ¿Trabajo, tal vez? Que soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que...? Quiero que vengas a vivir conmigo. ¡Ay, Cristian! ¿Por qué sigues pidiendo? Una caradora. Y una mosquita muerta. Y una reprimida sexual. Y una feminazi. ¿Qué otra cosa podrías querer? No quiero dudarme de casa, Cristian. A Nina y a mí nos va bien juntas. Entre nosotras hay cierta complicidad. Y sólo cuando los hombres, invitándose a sí mismos, entran en la habitación, es cuando estas cadenas de los círculos de mujeres se debilitan. Los hombres llaman. Las mujeres acuden. Los círculos se quieren. Yo empiezo a sentir que me desmoronó. Que parte de mí se desprende. Lo he encontrado. ¡Qué ni lo he encontrado! ¡Puedo sentirlo! ¡Vamos! Si yo tuviera valor, le pondría fin a todo. Ya no me queda nada, 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 por lo que... ¿Buenos? ¿Quieres crema de avena? Claro, eso es justo lo que quiero, una papilla de mierda. Y después comemos cemento. Lo que quiero es una hamburguesa con queso, joder. Ya me estoy fastidiando este chachara de mujeres. Necesito compañía masculina. Dicho que las mejores horas son las finales de la mañana. Antes de que lleguen los autobuses llenos de turistas. Tengo tantas cosas que preguntar. Que no solo podría apreciarlo, sino admirarlo. ¿Te puedo pedir una cosa, Chad? ¿Qué quieres, mi amor? La llave del colegio. Por supuesto. No problema. No, no. Bueno, anda, a trabajar, hija mía. Que lo te vives. Ay, no, 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 no. Ay, 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 ay. Hola. Mucho gusto. Encantada. Muy buenas. Estoy aquí porque tengo un problema. Lamento tener que contar mi vida. Pero si no, no se entende. Soy básicamente feliz. Si no fuera por este problema. ¿Lo digo ya? Bueno, pues mi problema. Que seguramente no tienes que... Que odio a mis hijos. Eso es. Eso es. Soy, siempre he sido una mujer seria, sensata y responsable. Mi marido también. Pues yo me casé con un cepenco. No sé qué le vi. Cuando me dejó embarazada la primera, el muy salvaje, lo primero que pensé fue en abortar. Pues yo soy una mujer de las de antes. Ni estudios, ni trabajos, ni pamplinas. Yo con mis cocinitas, mis coladas y mi... Pues yo soy lo que se dice una desgracía. Sin casa, sin amigos, sin trabajo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Oh, sí! ¡Vaya tragedia! Los hijos, una auténtica tragedia. Yo soy ellos. Y quiero esto. Y quiero aquello. Y lo que a ti te gusta, a ellos nunca les gusta. Y nene no toques y toca. Y nene toca y no toca. Y si toca... Cuando toca, toca más de lo que toca. Y te toca las pelotas. Libertad, libertad, libertad. Hijos e hijas no pasarán. Libertad, libertad, libertad. Hijos e hijas no pasarán. ¡Ah! 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 Y que quede claro. Yo no estoy loca. ¡No! ¡A mí no me trates en toquilla! ¡Ole! ¡José! 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 Bueno, 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 bueno. Vale. Y yo les decía por qué os habéis metido en el papel bien, ¿eh? Demasiado, eh. Yo creo que sí que... Bueno, bueno. Se venga, se venga, se venga La playa, venga